DJ Mauri Medina Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día me entregó su amor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Música 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 Música